Buenos días y bienvenidos al Foro Nacional sobre Extorsión, perspectivas jurídicas y de política pública que organizamos el Observatorio Nacional Ciudadano y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a los que agradecemos nos compartan sus instalaciones para este evento. Cedemos el micrófono al doctor Roberto Ochoa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. A nombre de la doctora Mónica González Contró, directora de este instituto, nos da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a esta jornada de dos días sobre extorsión. Este foro nacional sobre extorsión desde distintas perspectivas, como podrán ver, lo vamos a tratar a lo largo de estas dos jornadas. Y en definitiva, este mensaje inicial no tiene otro propósito, sino subrayar la bienvenida, como ya dije, a nombre de nuestra directora, la doctora González Contró. Pero sí quiero aprovechar para reconocer, como ha sido costumbre, el esfuerzo, la iniciativa y el impulso que el Observatorio Nacional Ciudadano le ha venido dando constantemente, no quiero decir frecuentemente porque me equivocaría, constantemente a la agenda nacional en materia de seguridad, legalidad y justicia. Desde el observatorio no hemos recibido otra cosa, sino propuestas francamente de gran interés que han permitido desarrollar este tipo de eventos en esta ocasión y antes también, por supuesto, y que dan cuenta de la preocupación que hay precisamente en el observatorio de contar con una agenda lo suficientemente precisa, clara, pero sobre todo relevante. No se han tratado, y aquí quiero reconocer directamente a Francisco Rivas, no se han tratado nunca temas por cubrir una agenda, al contrario, la agenda se ajusta a los temas que se deben cubrir. De suerte que para mí es muy grato y celebro, por supuesto, con el presidente, con el doctor Francisco Rivas y con todo su equipo, que hayamos recuperado la vinculación, no se perdió, no quiero decir con eso que se haya perdido en algún momento, pero sí que se suspendió. Se suspendió como muchas cosas a propósito de la pandemia, como consecuencia de la pandemia, el cierre de espacios públicos, de reunión, etcétera. Pero ahora, afortunadamente, recuperamos ese paso y creo que no lo vamos a volver a perder, salvo que contra todo pronóstico se acerque y nos ataque una nueva pandemia, que esperemos que no sea el caso. Así que celebro que estemos nuevamente en este espacio, en el aula Floriz Margadán del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde frecuentemente nos habíamos reunido, en donde en otras ocasiones ya nos habíamos encontrado para tratar, como les decía, este y otros tantos temas de enorme y profundo interés nacional. Muchísimas gracias a quienes nos acompañan de forma presencial en esta aula, pero también a quienes nos siguen por las distintas plataformas y canales virtuales que se han establecido para tales efectos. Reconozco igualmente el trabajo de Doria Vélez dentro del Observatorio Nacional Ciudadano, quien ha estado muy pendiente dándole seguimiento a la organización y coordinación de estas jornadas. Y desde luego a mi compañera Alejandra Caballero, del espacio y área de eventos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quienes, pues desde el día uno, aún desde el momento en que estuvimos intentando marcar las fechas, en fin, siempre hemos contado con su apoyo, con el seguimiento, con su dirección, pero sobre todo con ese trabajo conjunto, con ese trabajo en equipo que caracteriza la oficina de Alejandra Caballero. A todos y a todas ellas, muchísimas gracias y nuevamente sean muy cordialmente bienvenidos. Para iniciar este foro, les presentamos el siguiente video. En dos mil veintiuno, casi cinco millones de personas fueron víctimas de extorsión, un delito que desde dos mil quince ha crecido sin parar y que el año pasado llegó a su máximo histórico. Tenemos aproximadamente cinco millones de extorsiones en dos mil veintiuno. De estas cinco millones de extorsiones en dos mil veintiuno, aparentemente se iniciaron sólo ciento veintinueve mil carpetas de investigación. Si revisamos los datos para dos mil veintiuno, vemos que la autoridad, con todo y que te lo que es el peor año en materia de extorsión, sólo lo reconozco mil ochocientas. Es decir, tenemos ciento veinte mil extorsiones que aparentemente se inició una carpeta de investigación, pero que nadie registró. Acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en PIPE, en dos mil veintiuno se estima que se cometieron cuatro millones novecientos diez mil doscientos seis extorsiones en hogares. Se denunciaron solamente doscientos cuarenta y seis mil ciento treinta y ocho casos y sobre en el cincuenta y dos punto cuatro por ciento se inició una carpeta de investigación. En el cincuenta y nueve punto seis por ciento de las denuncias que derivaron en carpeta de investigación no pasó nada y el veintiséis punto tres por ciento seguía en trámite. En el dos punto ocho por ciento de los casos se logró poner al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón. Apenas en el cero punto tres por ciento de los casos se logró la recuperación de los bienes. En ninguno de los casos hubo reparación del daño. Acorde con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, ENVE, en dos mil veintiuno se estima que alrededor de uno punto dos millones de unidades económicas fueron víctimas de algún delito. El más frecuente fue la extorsión, veintiocho punto nueve por ciento. Las empresas grandes son las menos vulnerables a la extorsión. Ello contrasta con lo que experimentan las micro, pequeñas y medianas empresas en las cuales este delito fue el más frecuente. Lo que más está creciendo es la extorsión. La extorsión se convirtió en un delito esencial para entender al México contemporáneo en el ámbito económico, político y cultural. La extorsión se ha vuelto un delito tan obico y complejo que tratar de clasificarlo a partir de su medio comisivo no abona el diseño e implementación de políticas públicas. Florece allí donde hay oportunidad, pues los riesgos son mínimos y los beneficios ilimitados. En términos generales, el marco jurídico en torno a la extorsión ignora las distintas afectaciones a la víctima directa y a la comunidad, al simplificarlo como un mero delito patrimonial. La extorsión en sus múltiples manifestaciones ha rebasado a las autoridades de los tres niveles del gobierno, no sólo por la dimensión del problema, sino por los rasgos que ha adquirido. Los retos institucionales que existen para la atención de la extorsión van más allá de su denuncia. Se requieren resultados palpables para la población, no sólo para ciertos actores o sectores en específico. Si lo que encontramos es precisamente, por un lado tenemos a más grupos delictivos dispersos en el país controlando actividades lícitas e inícitas. La extorsión se ha vuelto el gran negocio de los criminales, que trasciende los engaños telefónicos, que trasciende los fraudes cibernéticos, que va al derecho de piso y en estos días en Sonora hemos visto imágenes que cínicamente exciden cómo los delincuentes golpean a quien no cae, quien no paga este tipo de derecho de piso. Por lo menos no es subvencible a sus maneras de la extorsión ni a sus tímenes de color. ¿Sí? Cuintimadamente es tu familia, no la mía. ¿Cuánto discúmenos te corto yo la puta llamada? No te vengo a hacer labor de convencimiento, güey. Tu familia, no la mía, güey. Y en el caso del cobro de piso es, pues, pero esta es mi zona. Esta es mi zona y para que tú puedas trabajar. ¿Tienes algún tipo? Tienes que aportarme cierta, un porcentaje, o sea, una cierta cantidad por producción, por ejemplo. Si por alguna razón el motor se descompone mañana, yo no tengo dinero. Entonces tengo que recorrer a los organizados para tener financiamiento y con acciones de trabajo. Pero a su vez, pues, eso ya me compromete. Tienen que trabajar con ellos, son para ellos. ¿Cómo se va a enfrentar, presidente? Sí, señor. La policía, precisamente, la Guardia Nacional, está actuando y siempre en coordinación con las autoridades locales. Lo que nosotros le llamamos la delincuencia con charola. Las autoridades, desgraciadamente, yo te diría que en particular, sin temor a equivocarme, en nuestro gremio, sufrimos mucho más la extorsión de la autoridad que la extorsión del crimen organizado. No solo en la cantidad de autoridades que pueden intervenir para extorsionarte, sino en las cantidades que te piden para cualquier trámite, para cualquier verificación, para cualquier solicitud de la autoridad. Es impresionante. O sea, vaya, siempre hemos sabido y siempre se había sabido que México con dinero se mueve la autoridad. Hoy es grotesco. O sea, hoy ya es grosero. ¿Cuál ha sido la respuesta de la autoridad? La autoridad dice que no hay extorsión y que las veces que ha habido extorsión, con que le pasen a él, a su número particular, así nos lo dijo. Con que el fiscal, ustedes mándenme el número y yo bloqueo el, porque todos vienen del Ceres. Entonces decíamos, sí pues, pero los que estamos aquí sentados, ¿no? Que somos 10 gentes, 20 gentes y nuestros familiares. Pero para el resto de la población, ¿qué esperan? O sea, ¿cómo atienden el tema? ¿Cómo pueden saber si de verdad tienen una amenaza de secuestro? Es nada más extorsión. ¿Por qué no hay denuncia? La gente no denuncia. Entonces nos dimos a la tarea de querer denunciar un caso conocido y fue nombre domicilio, hechos, tráeme las pruebas y lo vamos a citar a esta persona. La gente dijo, yo no, porque si no me conoce al que me está extorsionando, me va a conocer y va a ser peor. Entonces nadie denuncia por esta situación, porque ponen exactamente los mismos requisitos para cualquier denuncia. Le vamos a dar seguimiento, hay que hacer la investigación, lo de siempre, ¿no? Tráeme las pruebas. Este, si no me apruebo y al final, pues no somos un investigador, ¿no? O sea, pero yo te estoy viniendo a hacer la denuncia, el comprobar y el hacer las pruebas y él es una parte que te toca a ti, porque la autoridad quiere que nosotros hagamos chamba y casi le llevemos la carpeta de investigación lista nada más para que la consigne. Pues eso es, lo vamos a checar, lo vamos a investigar, toma los datos y al final del día termina muerto en un archivo, ¿no? O sea, no pasa nada. El propósito de este foro es impulsar una ley general para combatir la extorsión que contemple las diversas modalidades de ejecución de este delito, recursos suficientes e información clara y oportuna que permite evaluar resultados y exigir a la autoridad que brinda cuentas. Defina con claridad la responsabilidad de cada autoridad, uniforme procesos y sanciones, impulsa una efectiva capacitación para las autoridades y mecanismos de protección para los ciudadanos. Damos comienzo a los trabajos del foro con la mesa La extorsión bajo el caleidoscopio, diálogo sobre las modalidades y políticas públicas en México, con la presencia de Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, y Rosana Fuentes Verán, periodista y empresaria. Francisco Rivas, desde 2013, es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano y preside la Red Nacional de Observatorios de Seguridad. Autor y director de diversas publicaciones en materia de seguridad y justicia. Es columnista para El Universal y en Expansión Política. Es comentarista en diversos noticiarios y programas de opinión de radio y televisión. Ha dirigido e implementado programas para el fortalecimiento institucional en fiscalías, policías y secretarías de Estado a nivel nacional e internacional. Es parte del Consejo de Expertos de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Alianza para el Gobierno Abierto, y de la Iniciativa Hemisférica para Reducir la Incidencia de Homicidios de la OEA. Fue invitado permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública de México y del Consejo Ciudadano de la PGR. Es licenciado en Economía y Comercio, licenciado en Psicología, cuenta con una especialidad en Cultura de la Legalidad, es maestro en Psicología y doctor en Estudios de Desarrollo Global. La periodista Rosana Fuentes Berain, desde 2014, es la CEO fundadora de México Media Lab S21. Es un team tan especializado en hacer investigaciones sobre el uso de las TIC y utilizarlas para imaginar e implementar proyectos disruptivos que provoquen innovación, tanto en el sector público como en el privado en nuestro país. Como parte de la actividad de investigación México Media Lab, Rosana publicó en 2015 el libro México 2020, Dale un clic a tu futuro, en el que explora escenarios futuros para México y enfatiza la necesaria apuesta para la evolución, para la revolución digital en el país. Actualmente escribe para Huffington Post México e imparte conferencias y trabajos pro bono en planeación de escenarios para América Latina y México. De 2009 a 2014 fue VP Editorial de Grupo Expansión, siendo responsable del contenido de las 17 revistas y 11 sitios web que maneja la firma, así como del contenido editorial de las extensiones de marca. Rosana es licenciada en Comunicación Masiva por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Tiene dos maestrías, una en Periodismo Internacional por la Universidad de Carolina del Sur y otra en Teatro por Matthew Thieler School en Londres. Tiene doctorado en Derechos de Información por un programa de conjunto entre la Universidad de Occidente Navarra y la Universidad Iberoamericana. También tiene estudios o posgrado en Historia del Cine y Estética por la Universidad de la Sorbona de París. Le cedamos los micrófonos. Muchas gracias. Yo creo que tú conoces muy bien el estudio, Francisco, y vamos a que nos acompañes a caminar sobre él. Pero antes de eso, quiero dar las gracias a quienes están aquí dando su tiempo y su atención a un tema de la mayor importancia para el país. Entonces, vivimos en un espacio de la economía de la extorsión, como llama a su libro Luis de la Calle, que por cierto tenemos un podcast que se llama La tajada del pastel. Y en la base del pensamiento de Luis de la Calle está que la ciudadanía productiva está dispuesta a pagar un impuesto, pero no más de un impuesto. Entonces, si lo que tenemos es una realidad en la que están pagando el impuesto al crimen organizado, esto significa que no le pagarán impuestos al Estado mexicano y el Estado mexicano seguirá debilitándose y haciéndose cada vez menos presente en algunas razones, en algunas regiones. Los datos los dio el video, Pancho, si me permites, nosotros nos tuteamos y así vamos a hacer la conversación. Si me permites, tengo que preguntar sobre la complejidad del tema, porque no sé si hay un porcentaje del territorio nacional, para tener una referencia, donde ustedes hayan detectado que este fenómeno sucede, o es en todo el territorio nacional. Querida Rosana, pues antes que nada quiero agradecerle al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al doctor Roberto Ochoa, quien fue nuestro enlace y con quien hemos trabajado mucho tiempo en estos temas, así como reconocer el trabajo del equipo que tengo el gusto de dirigir del Observatorio Nacional Ciudadano, porque esta investigación fue una investigación muy compleja por la ausencia de datos que hay. Es decir, hubo un trabajo de campo, hubo investigaciones, hubo revisión documental, y en esta colaboración con las autoridades descubrimos esa pregunta que tú nos haces, que todo el territorio nacional está viviendo un problema de extorsión. Ahora, cuando hablamos de extorsión, de nuevo hay que entender que hablamos de muchos fenómenos delictivos. Estamos hablando de la llamada telefónica en donde nos amenazan o nos engañan, lo que estábamos viendo en el video hace rato, hay una persona que recibe la llamada y que le pueden decir cualquier cosa. Nosotros tenemos conocidos en donde, por ejemplo, la extorsión se manifestó a través de un engaño, le pidieron al personal que trabaja en el hogar que entregase un dinero, unas alhajas, cosas, y fueron, como son hábiles, le permiten a la persona que vaya llenando los vacíos que ellos desconocen, y finalmente, pues, las personas de servicio entregaron bienes muy importantes en algunos casos. En otro caso, tenemos una querida amiga que es su mamá, y estamos hablando de una persona que está dentro de estos temas. Su mamá acabó en un hotel, auto... Entregando su auto. Entregando su auto, pero ella autoaislada, porque le estaban diciendo que había un tema de secuestro, es decir, lo que conocemos como el secuestro virtual también es una forma de extorsión. Tenemos en este momento uno de los crecientes fenómenos que son los engaños relacionados con información bancaria. En el observatorio hemos dado seguimiento puntual a algunos casos, y estamos hablando a veces de cantidades chicas, porque es lo que tiene la gente en el banco, pero también tenemos un caso particular en donde hablamos de millones de pesos, de profesionistas, de expertos en materia jurídica, que cayeron ante este engaño y entregaron de nuevo millones de pesos, porque precisamente cayeron en esta forma de extorsión. Luego tenemos la extorsión generada por grupos delictivos de manera presencial. En donde un delincuente, aunque generalmente estamos hablando de bandas o de delincuencia organizada, se presenta en la actividad comercial y nos exige un pago periódico. Ese impuesto del que tú estás hablando. Este impuesto en donde el grupo delictivo se sustituye al Estado y dice, yo soy el que te va a cuidar. Claro, de mí mismo, pero finalmente de mí mismo y de que otro grupo delictivo no te agreda. Tenemos otra forma de extorsión que hemos visto crecer muchísimo, que son el control de los mercados lícitos. Es decir, ahí tenemos registrado más de 500 municipios del país, es decir, un quinto del país, en donde de alguna manera, pues en este municipio, el grupo delictivo local más preponderante le dice a los comerciantes que no pueden vender determinados cigarros, no pueden vender determinados refrescos, no pueden vender determinadas cervezas, huevo, pollo, bienes de consumo normales. En la pandemia tuvimos el caso relacionado con insumos médicos, con las mascarillas, con el ibuprofeno, con los oxímetros que no estaban llegando a más de 300 municipios porque en esos municipios estaba prohibido distribuirlos. Entonces, haz de cuenta que llegaban estas empresas, les permitían entregar todo lo demás, a excepción de estos tres productos. Aquí no hay un cobro directo de recursos, pero hay un control del mercado, se generan monopolios, porque o es el producto el único que se puede vender, o es un determinado comerciante, el único que puede vender cierto producto. Luego tenemos otras formas de extorsión que ocurren internas al gobierno, internas a las empresas. Una denominada la sextorsión, en donde particularmente las mujeres son víctimas de esta. Y aquí, por ejemplo, ocurre mucho en las tiendas de autoservicio, en negocios que están abiertos siete días a la semana, en horarios muy extendidos, en donde para que la persona no sea afectada, para que la mujer no sea afectada, le piden, obviamente, a cambio, favores sexuales. Pero esto ocurre también en gobierno. Ocurre muchísimo en las policías, no solo locales, actualmente en la Guardia Nacional, actualmente ahí en las fiscalías del país. Y tenemos también otras formas en donde los sindicatos actúan como delincuencia organizada y piden el pago para determinados beneficios. Por ejemplo, el día que presentamos nosotros este documento, nos hablaron varios empleados de la CFE, 15 empleados de la CFE, diciendo que si no pagaban cinco mil pesos cada uno, no les autorizaban las vacaciones. O algunos beneficios que tienen relacionados con salud no se los permitían. Tenemos a la autoridad extorsionando. Y aquí hay un estudio que se presentó hace poco sobre migración que me dejó impresionado. En más de 10 mil entrevistas a migrantes, el 100% de ellos reportó haber pagado extorsión o al Ejército o a la Guardia Nacional para poder transitar por el territorio nacional. Pero los comerciantes, particularmente quien se dedica al transporte de carga, nos han expresado la extorsión que viven día a día y cómo esta a partir de que entró la Guardia Nacional a hacerse cargo de las carreteras del país, creció de manera sustancial respecto al ya problema que teníamos con la Policía Federal. Entonces, estamos viendo que aquí hay un sistema, ¿qué es eso? Es un sistema en donde no es un delito con una sola cara, no lo comete solo un grupo delictivo, no se ejecuta a través de un solo medio. Y como justamente apunta el estudio que dirigió Toria Vélez y todo el equipo de investigación, hay un aspecto importante. Nos limitamos a fijarnos en el mero daño patrimonial. No estamos viendo el efecto que tiene en la seguridad, el desplazamiento forzado. Hoy lo vemos, por ejemplo, en Zacatecas, en donde la extorsión presencial ha vaciado municipios. Pero lo estamos viendo en Chiapas, lo estamos viendo en otras entidades y lo hemos visto en pasado en otras entidades. No estamos viendo eso que decías, que justamente Luis de la Calle también exhibe, que es el debilitamiento del Estado. Uno, porque tiene menos recursos, pero también porque un Estado que no es capaz de proveer ese pacto del Leviatán que conocemos, en donde hay ciertas funciones que son básicas del Estado y que al Estado le tocan, y hay un sujeto, un privado, que sustituye al Estado, pues es muy grave porque evidentemente si eso está ocurriendo, pueden ocurrir muchos más aspectos negativos. Y por último, yo diría que uno de los problemas principales que tenemos con la extorsión es que normaliza el delito. Porque es tan común, esa llamada telefónica, y en donde la conocemos todos y en donde, de hecho, en el podcast que compartimos también vamos a hablar de eso, en donde también genera una cultura de culpar a la víctima. Porque todos los que he escuchado los casos en donde la víctima ha sido, ha pagado una extorsión, sobre todo las que están relacionadas con los engaños, las víctimas se sienten culpables. Entonces, se vuelve un problema mucho más profundo que un simple daño patrimonial, es verdaderamente atacar los fundamentos del Estado. Ya que Francisco nos ha puesto en el escenario el problema, déjenme decirles que la complejidad del tema realmente a mí me parece que habla de una falta de capacidad institucional, de un Estado mexicano que se ve enfrentado a una multiplicidad de actores, sean públicos o privados, que están delinquiendo. Y frente a una ciudadanía que responde con los elementos que tiene, que son pocos, y se ve claramente en el sentido en el que hablaba Francisco, en un proceso, déjenme decirles, a lo mejor en esta casa se habla poco de procesos psicológicos, pero Francisco combina las dos fuentes de conocimiento, en un proceso de autoflagelación, porque lo voy a decir con sus palabras, qué pendeja fui que les di todo. Voy a hablar del caso de nuestra amiga común, que su madre es una mujer mayor, es una mujer que tiene un proceso hoy ya diagnosticado de Alzheimer, a la que la llaman y le dicen que su hija está secuestrada. Basada en el cariño, no piensa más que en salvar a su hija y sigue las instrucciones de los delincuentes, que por cierto son muy buenos actores, son muy sagaces y muy capaces desde la protección que reciben de autoridades, no tienen más que tiempo, porque muchos de ellos están en prisiones con socios exteriores, pero en prisiones, manejando la psicología de una mujer de más de 80 años que acude a un hotel en Tlalpan a entregar su coche, sus alhajas que puede tener una clase media mexicana, pero su reloj, sus anillos, sus aretes, etcétera, en el camino se da cuenta que se pasa horas ahí y no pasa y no sucede lo que el extorsionador le dice que va a venir alguien a buscarla, se anima después de varias horas a salir al pasillo y ahí es donde encuentra alguien que le dice que no entiende qué está haciendo en el hotel, etcétera. Ya le habían vaciado la tarjeta de crédito que había puesto en el hotel. la persona desde alto perfil no hubo investigación y ahí vamos al tema de la impunidad que es muy impresionante de 5 millones detectadas esa cifra negra a 120 mil o 129 mil carpetas de investigación a 0.3 concluidas y en ese camino vuelvo a lo que hicieron para presentarme yo el texto México 2020 lo escribí en 1995 usando una teoría de escenarios y esa teoría de escenarios me permitió llegar a cuatro escenarios de México estamos en el escenario más precario en el escenario en el que estamos a punto si no es que ya entramos al México fallido leo algunos datos de los hallazgos simplemente para subrayar lo que ya se dijo en el video y pasar a mi siguiente pregunta es un delito tan ubicuo y complejo de tratar que clasificarlo a partir de un medio comisivo no abona al diseño de implementación de políticas públicas florece allí donde hay oportunidad pues los riesgos son mínimos es mi definición de impunidad total 0.3 y los beneficios ilimitados ¿no? encima la gente se queda dañada porque dice que estúpida fui que no le hablé a mi hija que no hice lo que tenía que hacer ya tenía un proceso de deterioro mental por eso lo digo antes que fue antes el huevo o la gallina pero la señora está hoy institucionalizada porque y repite las cosas que le sembraron el temor que le sembró psicológicamente un desgraciado desgraciada eso no tiene que desde la cárcel le estuvo llamando durante seis horas y voy a hablar de otro caso para terminar y preguntarte sobre la capacidad institucional que se necesita implantar o propiciar desde desde distintos foros incluido el instituto de investigaciones jurídicas voy a hablar de otro de otro personaje otro personaje conocido que llega a una plaza a dar una función el teatro en México las compañías que van de gira de teatro van actores actrices de gran perfil y hay una hay un cartel público que dice fulanito de tal va a estar en el teatro sutanito hoy en la noche llegan al hotel y lo empiezan a torturar psicológicamente uso la palabra tortura con todo el peso que esto implica hablando de sus hijas en la Ciudad de México habían hecho una investigación previa y no puede salir a la función porque porque lo aterrorizan y hay un derecho de cobro de alguien que está pasando por la ciudad o sea no es nada más el manejo de la entidad por parte de grupos delictivos sino la imposibilidad de tener actividades económicas que muestren que tenemos un país funcional cuando la gente se desespera y dice y bueno qué podemos hacer yo le pregunto a Francisco y a los autores del estudio desde luego si alguien quiere participar en esto qué tipo de capacidad institucional se puede se debe generar para detener y revertir este esta cultura de la extorsión no sé si hay dentro de lo que ustedes ya presentan públicamente hay algunas recomendaciones no sé si quieras compartirnos a partir de de su investigación pues querida Rosana efectivamente si tenemos algunas recomendaciones puntuales yo creo que lo que nos estás contando es precisamente la exhibición que la extorsión desnuda un estado que falla una sociedad que se acomoda un problema una red de corrupción impunidad que protege la delincuencia porque si regresamos a este tema de hay delincuentes que desde el penal están extorsionados y la pregunta del millón es ¿cómo? cuando nosotros hicimos el primer estudio sobre extorsionados 2013 y en 2013 del trabajo que hicimos de campo surgieron algunos hallazgos y uno de los que nos impresionó es como ya desde entonces había call centers desde los penales dedicados a hacer aproximadamente 250 llamadas al día yo no puedo hacer 250 llamadas al día ¿por qué? porque es todo un día de trabajo pero no solo es un día de trabajo necesitas tener a disposición pues un cargador para tu celular necesitas buena señal necesitas un ambiente en donde no se cuelen los ruidos para que no pues no se entienda que si es un este que es un engaño entonces requieres de un sistema muy sofisticado y si esto puede ocurrir en un penal quiere decir que el estado mexicano está coludido con la delincuencia porque es irrelevante si es una autoridad del sistema penitenciario o si es municipal o si es estatal o si es federal es un representante del estado que está coludido con la delincuencia y que le permite que esta crezca y le da protección para que esta siga operando porque a mí me impresiona cuando yo escucho ah ese número ya de ese número han salido doscientas cincuenta trescientas cuatrocientas llamadas de extorsión y en alguna ocasión alguno de los funcionarios de una fiscalía me dijo lo que pasa es que no se dan de baja inmediatamente porque permiten generar una sábana de llamadas entender cómo se dan los lazos de delincuencia a ver si tienes centenares de miles de números con centenar o con millones de llamadas tus sábanas del tamaño del continente americano cómo es posible que no estás combatiendo el delito quiero hacer un reconocimiento a las autoridades y decir algo que se nos olvida México lleva muy poco tiempo profesionalizándose en materia de seguridad y justicia hace treinta años no teníamos absolutamente nada y a partir de ahí hemos empezado de manera incipiente siempre con graves problemas de corrupción siempre con ocurrencias siempre con una falta de visión no hay una programación sino más bien vamos creando sobre la marcha y lejos de ir construyendo un sexenio tras otro sobre seguridad cada sexenio hemos destruido lo poco y mal que se hizo o bien que se hizo pero lo poco que se hizo y hemos reiniciado aislando a los que a los que el estado mexicano formó para que pudiesen ser los principales tomadores de decisiones y que profesionalizasen compartiesen esa información y profesionalizasen a otros y llamamos a improvisados que están de nuevo tratando de hacer algo y Neji nos dice algo que también es muy preocupante si volteamos a ver el número de carpetas de investigación respecto al número de ministerios públicos que tenemos en el país por cada ministerio público hay 250 carpetas de investigación ¿cómo le vamos a hacer para investigar 250 casos al mismo tiempo? es imposible y luego volteamos a ver las condiciones en las que se encuentran las policías y las fiscalías y te das cuenta que no hay nada entonces ¿qué deberíamos tener? la ley es muy deficiente y hoy en particular la extorsión pues es una ley que a nivel federal tiene 40 años y en 40 años poco ha cambiado o sea mucho ha cambiado en la comisión de delitos y nada se ha modernizado en términos legislativos y cuando volteamos a ver los escenarios locales hay una diversidad en la clasificación en las sanciones que no abona a que se cree una estructura y una una estrategia nacional pero así como hay historias de éxito y uno de los casos que a mí me parece importante destacar ha sido como el secuestro en algún momento ha sido una historia de éxito no no es una historia de éxito digamos que se mantiene sino que fácilmente se pierde porque es un poco como permítame ponerlo de una manera tan burda pero es como las dietas cuando tú quieres bajar de peso tienes una idea de a dónde quieres llegar el problema es que una vez que llegaste ahí no es que cumpliste con tu objetivo sino que este pues se tiene que conservar de la misma manera ocurre cuando se combate un delito o sea ya lograste reducirlo no es que ah bueno entonces ya se acabó tienes que seguir trabajando para él en el sexenio de Fox el sexenio de Cedillo el sexenio de Fox tuvimos casos de éxito para reducir el secuestro a partir de ahí hubo un abandono al tema volvió a resurgir en el sexenio de Calderón a partir de ahí hay una disminución se abandona el tema y en Peña llegamos con Peña llegamos al máximo histórico en materia de secuestro se hace un ejercicio de crear una coordinación nacional antisecuestro una unidad especializada de los estados que combatan este fenómeno hay un seguimiento de los recursos hay se vuelve uno de los programas prioritarios del estado mexicano se abandona y 2019 tenemos un repunte mortal de secuestro y aunque hoy nos dicen los datos oficiales que hay una disminución de este fenómeno en realidad lo que estamos viendo es un engaño al ciudadano porque a partir de que empieza a reducirse aparentemente en este sexenio el secuestro que trae en números oficiales una disminución muy importante empieza a crecer un delito que pues es un que nadie revisa que son las otras privaciones ilegales de la libertad entonces el problema no es un o más bien el resultado no fue una disminución del fenómeno delictivo sino un cambio de registro y aquí en el caso de la extorsión para regresar a la extorsión ¿qué necesitaríamos? pues necesitaríamos tener instrumentos normativos que atiendan los varios fenómenos ¿en este sentido tienen ustedes ya estudiada algún tipo de ley que pudiera aplicarse de manera nacional? tenemos algunos esbozos pero no quisimos precisamente por eso nace este foro la idea no fue llegar con los legisladores y decirles esta es la ley general porque uno de los aspectos que también con base en la experiencia que tenemos trabajando con fiscalías es que las fiscalías nunca quedan satisfechas a la hora que sale una ley y te dicen que no les funciona que no es operante entonces queremos escuchar a los fiscales queremos que ellos abiertamente nos digan qué necesitan para sobre esa base trabajar y trabajar de la mano de los legisladores para que no vean a la ley como una imposición sino como algo que surge desde ellos mismos y que consideran la realidad porque también ahí es el tema este uno de los aspectos importantes es que en muchas ocasiones las fiscalías hacen lo que tienen con lo que pueden yo creo que si hay fiscales creo que si hay secretarios de seguridad creo que si hay autoridades comprometidas con el tema pero son garbanzos de libra que de nuevo no continúan no hay una visión de largo espacio y que no solo tiene que ser visto como un tema de la autoridad la extorsión que ocurre en las empresas y de las que se sabe mucho o estos ejercicios que hacen los sindicatos para extorsionar a los trabajadores los se conocen y no pasa nada los mexicanos no somos nada más la autoridad y eso lo tenemos todos aquí todas y todos aquí presentes es un asunto de sociedad y yo creo que podemos encaminarnos hacia la hacia el final de este de este de este primer primera discusión del foro pensando en qué podemos hacer como sociedad y déjenme aquí compartir con ustedes lo siguiente efectivamente como sociedad estamos en uno de los escenarios que en 1995 yo decía que era de los peores escenarios ese trabajo lo revisité en el 2015 y ahí viene el libro que se mencionó estamos a 10 años de esa de esa visita a lo que a lo que hice con Juan Huerta otro compañero que que corrió modelos econométricos y estamos con un mundo muy complicado porque hablamos de México pero creo que vale la pena en este contexto hablar de lo que en unos días va a suceder el primer aniversario de la guerra de Ucrania elementos que pensábamos se habían desterrado de del del entorno mundial como la posibilidad de una guerra nuclear México orgullosamente y la UNAM como como parte del acompañamiento jurídico logró que con el tratado Tlatelolco se hiciera un espacio libre de armas nucleares es único en el mundo esto me da a mí una esperanza con respecto a nuestra región y a nuestro país sin embargo voy a al tema de de la sociedad de qué podemos hacer como sociedad y me encantaría que el compañero que está tomando fotografías pasar aquí y bajar a su cámara y vean lo que tiene en su camiseta vente 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 pensar que hay una generación que nos está llamando al nihilismo a la idea de que no se puede confiar en nadie y yo quisiera terminar esto diciendo confiemos en la sociedad mexicana que ha sido capaz de sobrevivir durante siglos décadas milenios tenemos tres mil años en los que convivimos aquí de chile de dulce y de manteca y mucha gente ha venido a ser parte de esta aventura mexicana entre ellos desde luego mis padres probablemente los tuyos y hemos formado aquí un una un estilo de vida que algunos nos todos los días nos lleva a decir aquí estamos y aquí no nos tocó nada más vivir aquí escogimos vivir aquí vinieron a esta universidad mis hermanos mayores yo fui a la UAMS ochimilco en efecto porque había una huelga aquí pero en mi casa no hubo una duda de que íbamos a todos y cada uno de nosotros a pasar por una universidad pública que yo agradezco al estado mexicano haya hecho y estoy comprometida con que siga habiendo de la universidad pública profesionistas que quieran hacer cosas por su país así que mi última pregunta sería qué podemos hacer como sociedad todos juntos aquí creo que lo primero es precisamente no victimizar a las víctimas no revictimizarlas y eso le toca a la autoridad pero nos toca a nosotros como ciudadanos no podemos precisamente decirle a quien cae en un engaño que es su culpa o que si le están pidiendo derecho de piso también es su culpa por tener una actividad en una zona tal vez peligrosa del país el segundo aspecto es si bien no es nuestra obligación conocer las modalidades de delitos vivimos en un país en donde la incidencia delictiva es tremenda y esta es por mucho la peor administración de la historia del país en términos de violencia de incidencia delictiva de impunidad y de corrupción entonces requerimos informarnos y ayudar a que la gente sepa pues que cuando te hablan de un banco cuelgues y marques tú punto no hay de otra que cuando te hablan para amenazarte cuelgas y busques al ser querido y hasta que no des con el ser querido no vuelvas a tener la llamada que cuando te llega un correo electrónico del cual no estás completamente convencido lo canceles lo borres aunque pierdas información no importa porque estamos en una situación de riesgo que hay que denunciar porque de nuevo a la luz de esa información que se pierde pues la autoridad puede decir en 2021 solo hubo ocho mil ochocientos dieciocho extorsiones aunque Inegi nos diga que hubo casi cinco millones imagínense la diferencia necesitamos en ese sentido exigirle a nuestros legisladores porque de nuevo los ponemos ahí votamos por ellos y nunca nos acordamos ni que siquiera por quién votamos a duras penas podemos saber quién es el partido pero no con claridad quién es la persona y no le exigimos que haga su trabajo que sí tiene que ser constante y que esta ley general de nuevo no es un punto de llegada es un punto de partida que tendrá que ser revisada periódicamente para ajustarse a la realidad le tenemos que exigir a esas autoridades que nos pidieron el voto que hagan su trabajo y se comprometan y no salgan con que es culpa del pasado que es culpa de el extraterrestre que va pasando necesitamos acciones contundentes los mexicanos estamos siendo avasallados por la delincuencia y por último necesitamos también asumir nuestra responsabilidad quienes tenemos colaboradores quienes vivimos en un contexto en donde hay una oportunidad para que alguien se aproveche de otro tenemos que poner soluciones porque esas mujeres que están siendo víctimas en las cadenas de autoservicio en las empresas a las cuales les piden favores sexuales para no aislarlas para no maltratarlas para no quitarles horas para no ponerlas a trabajar en navidad pues no es ese si no es solo tema de la autoridad ese es tema de empresarios a los cuales el país no les importa los mexicanos no les importa necesitamos construir entre todos un país en donde nadie se queda atrás en donde nadie se sienta aislado y abandonado porque pues hoy cualquiera de nosotros puede servir muchas gracias a ti querida Rosana muchas gracias a todos los que están en Zoom y los que acudieron presencialmente a esta sala y acuérdense no hay que culpar a las víctimas muchas gracias muchas gracias muchas gracias